¡Yuuu! ¡Wooow! Saludos chicos, estamos bienvenidos a... ¡Bienvenidos a... ¡Wow! ¡Tenemos ya un cuadro montado! Ah, es que claro, no lo sabíais, pero... Si, vais al canal de Salvo, que lo tenéis aquí mismo. Quiero que os suscribáis porque vamos a hacer unos vídeos. Sí, porque vamos a hacer unos vídeos genialístimos. ¡Wow! ¡Claudia! ¡Vamos, Claudia! ¡Dale a Play! ¡Wooow! ¡Oh my God! ¡¿Dónde vas?! ¡Wooow! ¡Por cierto! ¿Estáis viendo esto? ¿Sabéis para qué es? ¡Para ver! ¡Para ver! ¿Habéis visto qué miedo da? ¡Para ver! Mireia, ¿dónde le pasó por arriba? No, aquí, castigada. Voy a montar este porque mira como lo tengo. Se te dice el que está esperando por... Bueno, se lo monta en un momento, chicos. Y tenemos un montón de conos. ¿Qué es lo que está comentando el canal de Sanu? Vamos a hacer un vídeo súper guapo. ¡Alma, vamos! Oh my God. Mira lo que tiene algo que lo ha cogido sin que yo me de cuenta. ¡Ana! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Wooow! ¡Ja, ja, ja! ¡Primero tenemos que montar el maninete! ¡Es verdad! ¡Esto es manillar! ¡Oh my God! ¡Prrrr! ¡Ay, qué emoción! ¡No tiene nada! Mirad lo que hay aquí. Ya verás, chicos. Ya ha salido nuestro Olaf. Recordamos aquí el libro. El vídeo. El vídeo. El vídeo. Hicimos el Olaf y ahí estaba todo nevado. Se ha congelado el dedo. ¿Os acordáis? Estaba todo. Todo nevado. ¡Sí, mamá, mamá! Ah, tengo una idea. Se me ocurre una idea. Sí, le tiramos el papa. ¿Vamos a tirárselo al papa? ¡Eres una mariposa! Vamos a tirárselo al papa. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ahí vamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oy! Ya se lo esperabas, eh! ¡No! Vamos a buscarnos. Dame entero, damelo entero. ¿La habéis matado? Sí, no. No, no, no. Dame este. ¡Gladia! Voy a ir por la parte de atrás y le voy a tirar sin que se dé cuenta. ¡Vamos! Vamos por la parte de atrás. ¿Qué te pisa? ¡Qué te pisa! ¡Hola, cariño! ¡Cuánto te quiero! Me ha levantado el pelo Le he trolleado, eh, le he trolleado Pero por qué no me dejáis Un rato tranquilo Chicos, no os perdáis el vídeo En el canal saludo porque va a ser súper, súper Vamos, mire ya Oh, mira chicos La que ha liado, está chica, mire ya Es que había demasiados conos, creo yo Había un montón de conos, miradlas ahí Chicas Es que han cogido un montón de conos Y le hemos hecho como un circuito Y han ido tirando todos los conos No han hecho ni caso, vamos Se lo han llevado por delante Le he dicho, chicas, tienes que hacer así, así, así No, 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 han ido todo recto Si no lo queréis perder, chicos Y seguro que os lo vais a pasar genial Ahora mire ya, vamos Chicos, tenemos unas ganas De bañarnos en esta piscina Porque no os imagináis lo que vamos a hacer Bueno chicos, ya no nos perdáis Porque vamos a enseñar lo que hemos hecho en la portada Porque claro, estamos enseñando esto Y lo interesante es lo que hemos hecho en la portada O sea que nada, en 3 segundos, 1, 2, 1 Pero este es la misma filter que brilla por la noche Por eso estamos esperando que se haga de noche Pero necesitamos luz, mucha luz 3, 2, 1 Con este unicornio vamos a hacer más slime Vamos a hacer unicornio de slime Si, si Aquí os dejamos el video De el summer slime y se ve la purpurina Se ve la purpurina Se ve la purpurina Y por lo que veo Pues hacer slime Que se va a ver por la noche Como? Mira chicos, esto de aquí ¿Lo estáis viendo? Mira cuando yo diga 3 1, 2, 3 ¡Mamá! ¡Mamí! Bueno, a ver, nos vamos a detener viendo esto que brilla Vamos a hacer slime Vamos a hacer slime floor Bueno chicos, como habéis visto en muchos vlogs Que hemos hecho slime, por ejemplo aquí, aquí, aquí O aquí Pues podéis ver esos 4 videos Y ahora vamos a hacer el más potente Bueno, nos quitemos uno preparado No podemos decirlo porque es top confidencial ¡Es sustadísimo! Bueno, tenemos 2 preparados No, tenemos 3 preparados Es broma, hombre Hacemos 2, 2, 2 Vamos a hacer slime A ver A ver ¿Qué venimos? ¿Qué haces? Ahora que, claro, es que estamos en la duda No sabemos si echar ahora El polvo fluorescente o echarlo al final Claro No, porque si lo echamos al final Dicen que esto es muy malo para las manos ¿Sí? ¿Lo echamos ahora? Porque luego mezclado con el jabón Y la fruma Claro Quitará el... Lo vamos a poner al final Que pase lo que pase, chicos Claro Lo vamos a poner al final No, al final Al final ¿Sí? Sí ¡Vamos a echar! ¡Atención! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, es superfluo! ¡Ah, lo pones todo! ¡Wow! Le he puesto todo ¡Ay, pensé que eso fue la mitad! Chicos, le he puesto todo ¡Qué bruto eres! Es que era muy pequeño Claro, has puesto demasiado, creo Esto va a brillar todo Todo Toda la montaña va a brillar aquí Es pasado ¿Qué hacemos con el papá? Claudia, ¿qué hacemos? Es un moco gigante Sí, es verdad Chicos He echado Mireia, que he echado todo el polvo floreciente Te has pasado tres pueblos Me he puesto la madre mía, madre mía Pongo a la afeitar Porque yo, como no la uso nunca Pues, digo, habrá que usarla para algo ¡Psh! Chara ¡Wow! Porque no estáis aquí Y no lo estáis oliendo Pero es que Tiene una pinta Entre que huele súper bien Y tiene pinta de mousse de limón ¿A que sí? ¿Tú te lo comerías, Giselle? Yo sí Yo haría ¡Miam! Esto huele súper igual Así que es verdad ¡Ah! Que me voy a poner aquí a lado porque es que hay un montón de sombras ¡Wow! ¡Qué tal, gente! ¡El jabón! ¡Yuhuu! ¡Se está haciendo, se está haciendo él! ¡Cómo duelen los huesos! ¡Los huesos! ¡Eso es así que tú a alguien que lo remine, mami, tú! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Mireia! Que te quiero poner fuerte y bien de los brazos ¡Vamos! ¡Go! ¡Go! Que luego se queja de que no hace deporte y digo, mira, aquí vas a hacer brazos Escucha una cosa Escucha una cosa ¡No, Claudia, no! ¡Ahora te lo tomas! ¡Ahí, ahí! Muy bien, míralo, míralo, ahí está ¡Ya está mezclado! Ahora va a brillar muchísimo más Un poco dentro de un slime Estábamos haciendo eso Y dice, déjame que voy a mover un poco Ahora que voy a empezar a grabar Mejor me callo Mejor me callo, chicos Bueno, estáis viendo aquí como ya se está formando Mirad El pedazo de slimer ¡Qué asco! Mirad, eh, mirad Aquí lo tenéis ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! Se pega Ya se pega, mira ¿Esto hay que...? ¿Creéis que va a brillar o qué? Sí, sí, claro Todo lo es de slant ¡Uy, lo! ¡Oh! ¡Se brilla solo ya! ¡Sin ponerle nada! ¡A ver! ¡Se pega, se pega! Mira ¡Aquí aún se pega! ¡Ay, mira! ¡Una, eh! Se mola un montón Mirad, te pongo unas mechas fluorescentes ¡No, no! ¡Que brilla, chicos! ¡Ay, ya! ¡Uy, el ruquillo! ¡No! ¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz! Vamos a apagar la luz Pero espera Temos que ponerle potencia y lumínica ¿Lumínica? ¡Claro! Esa palabra es mera, ¿no? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Una! ¡Oh, my God! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, a mí es un guay! ¡A mí es un guay, baby! ¡Hazme eso! ¡Que por primera vez veré mis dientes brillar! ¡Usted! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Por qué tus dientes? A ver tus dientes ¡Hola! ¿Ahora estudias? ¡Wow! ¡Mira, a mí es un poco raro! Es porque yo, a mí se me han caído un poco de dientes y a veces ¡Uuuu! ¡A mí es guayos! ¡Mira, a mí es un guayos! ¡Parece! ¡Mira, mira! ¡Mira, eh! ¡Súper brillar! ¡Venga, a ver! ¡Cércate! ¡Wow! ¡El pelo! ¡Claro, el pelo me brilla! ¡Una! ¡Hola! ¡A ver! ¡Mamá! ¡Wow! ¡Una! ¡Qué mola, eh! Y eso le está a lo decidido pero si la paramos ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! 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 ¡Qué bueno! ¡Es un cargol! ¡Es un cargol! ¡Es un cargol! ¡Es un cargol! ¡Mirad! ¡Wow! ¡Mira, Claudia! ¡Puedo estar en un caracol! ¡Uh! ¡¿Qué me lo cojo de aquí?! ¡Dios! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira de aquí, mira de aquí, mira de aquí! ¡Hola, Tumil! ¡Hola! 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 ¡Qué guay! ¡Ah! ¡Corre! ¡Yuuu! ¡Wow! ¡Hola! ¡Se veía como si estuvieras en una cortina! ¿Hacemos otro o qué? ¡Sí! ¡Pera, espera! ¡Deja que se estire! ¡Espera, espera! ¡Estira, estira! ¡Estira para allá, Claudia! ¡Wow! ¡Es una araña gigante que brilla! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero! ¡Se tiene unos pedos! ¡Por qué se han tirado! ¡Sí! 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 Chicos, sobre todo acordaros que hemos dicho al principio de pasar por acá en la salud, suscribiros, espero que os hayáis disfrutado con este vídeo, espero que lo hayáis pasado bien, muchísimas gracias por estar todos los días con vosotros ¡Eres el próximo! ¡Uy, la mamá! No, ya está ¡Ah! Os hice un truco, silencio ¡Se van con agua a caliente! ¡Calla! 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 ¡A de calera! ¡Calla con agua a caliente! ¡Ah, vale! Pues chicos, ya lo sabéis, os mandamos un gran abrazo, un gran beso y nos vemos en el próximo... ¡Los! ¡Suscríbete al canal!